Quien la gana es quien la goza, la caribeña. Quien la gana es quien la goza, la caribeña, la caribeña. Hola, muy buenas tardes. Le damos la bienvenida a todos los televidentes que nos acompañan en este. El sorteo 4.317 de la caribeña, autorizado por Edu Suerte en el Departamento del Atlántico. Presentamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Alex Gutiérrez de Edu Suerte en el Departamento del Atlántico y César Urrea del Concesionario de Apuestas Permanentes. Recordamos el número ganador de nuestro sorteo anterior, 35-51. Juguemos la caribeña y muchísima suerte para todos. Estas balotas están previamente pesadas y cercadas por nuestros delegados. Envía y reclama tus giros a través de Supergiros. Estamos presentes en más de 20.000 puntos en toda Colombia y también en nuestra aplicación Supergiros móvil. Para que giros cuando hay Supergiros. De esta manera vamos a conocer el número ganador en la tarde de hoy. Veamos nuestra primera balota. Es la número 6. En la segunda balota tenemos el número 9. Nuestra tercera balota es la número 2. En la cuarta y última balota, el número 3, 69-23. 69-23 es nuestro número ganador en esta tarde de lunes 11 de octubre de 2021. Muchísimas felicitaciones a todos nuestros ganadores y saludamos de manera muy especial a las personas que siempre siguen el sorteo a la caribeña desde el municipio de Tubará en el departamento del Atlántico. Los invitamos a seguir conectados con Supergiros y nos vemos esta noche a las 10 y 30 en nuestro próximo sorteo. La caribeña, quien la gana, es quien la goza. Feliz tarde.